Ciencia de la Vida Cotidiana No, pues encantado. Y más ahora que queremos enterarnos cuáles son las propuestas y qué es esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuéntame, Moni, ¿dónde naciste? ¿Quiiteña? Yo quiteña con el 50% en mi sangre, lojana. Ay, qué pleno, ¿ya? Porque mi mami es lojana. Bueno, fue lojana. Ya no tengo a mis padres conmigo, pero mi papito quiteño. Entonces, imagínate. Loja y quito el M aquí. La combinación perfecta, ¿no? Sí, ¿no? Es correctísimo. Quito se ha caracterizado siempre por recibir todos esos flujos migratorios internos y externos. Es una ciudad que nos encanta acoger a las personas que vienen de fuera. Mi madre también es de fuera, fíjate. O sea, que yo también tengo 50% de Quito y 50% del sur. Por supuesto. De Saruma. ¿Dónde estudiaste escuela, colegio, universidad, Moni? Bueno, yo estudié en la escuela donde nos decían las gatas arcadas. ¿Gatas arcadas? Sí, porque teníamos una golita blanca con un lacito rojo en la escuela Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas, ¿ya? Sí, y estudié en el colegio, un colegio muy emblemático de Quito, el colegio Simón Bolívar. Era ahí el colegio técnico de señorita Simón Bolívar, ubicado aquí en el Centro Histórico de Quito. Entonces, estudié ahí. ¿Y cómo les decían a las chicas de Simón Bolívar? Limoneras. A las limoneras. Limoneras. Esto del gato arcado no había escuchado antes. Sí, nos decían las gatas arcadas porque es una golita, es un uniforme azul con rayitas blancas, el vestidito, y tiene una bola blanca con el lacito rojo. Ya. Entonces, nos decían las gatas arcadas. Ay, qué preco. Sí, sí, sí. ¿Y universidad central? No, mira tú. No me digas. Nunca pude entrar a la universidad central, pero esa ley de atracción, como digo yo, yo quería entrar en la gloriosa universidad central del Ecuador, pero la vida no me permitió estudiar ahí, pero me permitió trabajar. Así que ya estoy 20 años trabajando en la gloriosa universidad central del Ecuador. Se dice rápido, ¿no? Se dice rápido, 20 años, pero ya es media vida. Sí, imagínate, entre jovencita, ¿no? Entre jovencita. Entonces no es media vida. Esos tres cuartos partes de la vida de la Moni, trabajando en la central. Sí, sí, sí. Entonces, esa situación. Bueno, yo siempre fui inquieta, siempre fui hiperactiva, creo yo. Siempre metida en un montón de cosas. Entonces, siempre un poco revolucionaria en el colegio, un poco diciendo ahí las cosas que no me parecían o las cosas que quería. Estaba callada, no te quedabas nunca. No, 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 y respondoncísima con mis pobres padres. Mi mamita me decía, qué bestia, Mónica, vos, no puedes creerte callada. Es que si algo me parecía injusto, yo te juro que lo digo, porque no me parece justo. Siempre he estado un poco frente a eso. O sea, yo siempre digo lo justo y correcto ante la vida, ante lo que sea, lo justo y correcto, estamos bien. Prefiero ser justa que buena, en realidad. Y directa. Y directa, y clara. Y directa, y clara, sí, sí, sí. Correcto, como tiene que ser. ¿Qué estudiaste, Moni? Si no estudiaste en la central, ¿qué estudiaste? Mira tú, yo me gradué de contadora en el colegio de señorita Simón Bolívar. Ah, había como especialidad. Como especialidades, claro. Había el bachillerato de contadoras, de secretarios. Yo era contadora. Pero en realidad, los números conmigo, como que no, iban mucho. O sea, lo hice, me gradué, estuvo bien, pero yo quería otra cosa, yo quería algo más. Entonces, ahí empecé a estudiar Antropología Aplicada en la Salesiana. Y después estudié Comunicación, y también estudié, mira tú, esto muy lindo que me llevó la Universidad Central a especializarme en Bibliotecología. Entonces, estudié una Ingeniería en Ciencias de la Información. Y Bibliotecología. Entonces, eso también me llevó a entender este mundo del descubrir, ¿no es cierto? La cuestión del conocimiento, del descubrir el mundo de los bibliotecarios. Así que soy bibliotecaria también. Ya. Oye, no ser aburrido, ser bibliotecario. Pregunto. Bueno, ¿sabes qué? Es un poco tedioso. Sí lo voy a decir. Pero a mí como si me gustaban los libros y me gustaba toda esta onda de la lectura y estar inmiscuida por ahí en todo descubriendo, me vino bien. Me vino bien porque aprendí mucho, conocí un montón de cosas, de gente. Y, bueno, la vida, como te digo, me ha permitido ser bibliotecaria aquí en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, ha sido un mundo muy, muy bonito. Muy bonito. Pero sí es verdad. Es como que la gente dice un poquito más aburrido. Pero es chistosísimo porque cuando yo empecé bibliotecaria en la Universidad Central me decían, tú bibliotecaria, pero no es la típica viejita. Ahí atendiendo los lentes. Claro, ese es el estereotipo que tenemos, claro, de la viejita con los lentes. Entonces, no, más bien era un boom porque era, wow, hay una bibliotecaria joven ahí y usábamos la faldita antes, acuérdate, aquí en la universidad. No, nada más son pantalones, pero antes era la faldita, tenía 22 años, imagínate. Entonces, era como, wow, hay una bibliotecaria joven. Porque sí, no, no, era como el estereotipo más bien que sean viejitos. De la viejita y mal genia. Y mal genia, que te gritaba, que hagan silencio. Entonces, sí, pero súper lindo, súper lindo. Para mí es una experiencia súper linda. Entonces, eso también me llevó a especializarme. Mira tú, con el tiempo y las aguas, digamos, siempre estuve movida por el servicio. A los demás, desde niña. Porque, bueno, te cuento, yo soy muy creyente, soy cristiana. Y mi madre, siempre que íbamos a la iglesia, siempre había esta cuestión del servicio, de la escuela dominical, de los niños. Entonces, creo que sí se enfundó en mi corazón esa parte de decir, hagamos algo más por el resto, por el otro. Entonces, siempre en mi corazón estuvo el poder ayudar, ¿no? Y, mira tú, uno de mis sueños era tener mi propia fundación. Así que tengo una fundación que se llama Caminar, Mónica Mosquera. Cuéntame, cuéntame de eso, Mónica, ¿verdad? Y, eh... Sí, porque veo que pones los posts en las redes sociales, pones Fundación Mónica Mosquera. Y digo, le tengo que preguntar a la Mónica, cuando hagamos el carpool, ¿de qué va tu fundación? Mira, bueno, nosotros veníamos, y digo nosotros, porque esto no lo puedo hacer solita, el voluntariado es tan importante, el que la gente que se suma y quiera apoyar es un montón. Entonces, con la gente veníamos un poco diciendo, ¿por qué no hacemos una fundación? Pero hay tanto trámite engorroso, tanta situación. Luego vino el gobierno de Correa, en donde se cortó todo este tipo de proceso de que puedas legalizar una fundación. Porque había, sí, fundaciones que no hacían nada o que solamente sacaban dinero, pero también había fundaciones como la nuestra que sí quería trabajar y trabajábamos y hacíamos cosas por la gente, pero, bueno, se cortó. Y, mira tú, ya después nos tocó legalizar completamente, porque se nos quedó parado toda la legalización. Así que, de hecho, vamos 14 años de derecho, pudimos hacerlo ya 7 años, pero la resolución nos salió en el 2019. Así que, ya completamente santificados por el gobierno, digo yo, seguimos actuando ahora sí de mejor forma, porque puedes ahora sí hacer convenios y hacer cosas más legales, ¿no es cierto? Entonces, trabajando y todo, entonces estudio una maestría en intervención social en sociedades del conocimiento. Porque eso me permitía, por supuesto, enmarcarme un poco más en conocer cómo puedo ayudar aún más, ¿no es cierto?, a través de la fundación y de hacerlo de forma técnica, de forma que sea más amigable a encontrar apoyos. Porque eso también alguien, mira tú, alguna vez me dijo, te debe gustar mucho esto de estar pidiendo. Y, wow, yo me quedé como, ¿es en serio? Entonces tú dices, a ver, no es que me gusta estar pidiendo, es que me gusta estar buscando el mecanismo de que otras personas puedan ayudar a otras personas. De que podamos, en este mundo, mira, yo creo que el arte del servicio es el arte supremo. Y en este mundo yo creo que todos venimos con un propósito, para algún propósito. Y yo lo encontré en el servicio, lo encontré en decir hay que hacer algo por los que no tienen, por los que menos tienen, porque este que está desvalido o por este que está tal vez muy arriba y no lo entiende. Entonces, hay que hacer algo por los demás. Si te veo mal, si te veo caído, te ayudo. Y si te veo demasiado bien, pero que lo estás haciendo mal, también decirlo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que me ha llevado, estimado Pablito, a decir, hay que hacer algo más. Me he especializado, me he formado, me he autofinanciado. Yo mismo soy madre, cabeza de hogar, de dos niños. Ahora soy abuela. Abuela, hija, no me digas. Abuela, una nena hermosísima. De no creer, o sea, te lo creo porque me lo cuentas, pero digo, wow, no puede ser. Sí, sí, sí. La vida se abre campo, la verdad. Pero bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo de la fundación? De la fundación, mira, es una fundación abierta a todo. Entonces, yo trabajo por proyectos. O sea, no es una fundación que diga netamente de niños o netamente de animalitos. No, es una fundación abierta. Entonces, yo trabajo por proyectos. Trabajo con proyectos con niños. Tenemos a cargo 200 niños ahorita a cargo que ayudamos en vulnerabilidad. Tenemos también 37 abuelitos con los que trabajo al sur de Quito, sobre todo. Ellos están en abandono. Y también apoyo muchísimo a madres solteras de adolescentes porque te cuento que también, y les cuento a todos ustedes, amigos, que también fui madre soltera a mis 18 años. Y me tocó enfrentarme a la vida, ¿no es cierto?, con un niño a cuestas sola. Y eso es lo que también me ha llevado a entender muchísimo esto que sufrimos las mujeres, sobre todo solas. Entonces, esas líneas de acción son las que nosotros mantenemos, pero también trabajamos con hombres muy valiosos. Mira tú, que nos ayudan siempre en el voluntariado, que nos han ayudado de forma jurídica, porque apoyamos también jurídicamente, que son psicólogos. Es decir, siempre englobando a todas las personas sin discriminación alguna. ¿Cómo nos podemos contactar con la fundación? ¿Cómo podemos ser padrinos de la fundación? Ay, pero por favor. Sí, ustedes pueden encontrarnos en las redes sociales como Fundación Caminar Mónica Mosquera. También pueden, este, buscarnos a través de la página web www.fundacioncaminarmm.org Y, por supuesto, al 0984051213 para que ustedes, sí, porque hay gente que, mira tú, me ha funcionado muchísimo el mostrar lo que hacemos. Hay gente que también piensa que si tú muestras, porque bueno, también te dice lo que hace tu mami izquierda, que no sepa la derecha. Pero, mira, si no muestro a la gente que yo hago un trabajo, ¿cómo van a saber? ¿Creen que es mentira? ¿O que estoy solamente sacando dinero? Y eso no es así. Correcto. Prefiero mostrarlo y decir, mira, ese está el trabajo. O de personas que nos han hecho llegar donaciones o lo que sea, que miren, ah, sí, esta fundación sí está trabajando. Para mí más bien ha sido eso, el mostrar, ¿no? El mostrar nuestro apoyo, nuestra ayuda. Y se convierte en ese ente multiplicador. Entonces, la gente nos llama y nos dice, mire, yo quiero donar, o tengo unas camas, o tengo, qué sé yo, un colchón, lo que sea. Mira, hay tanta gente a la que le pueda ayudar. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, no solamente ropa, nos donan insumos, nos donan cosas, y por supuesto, cobijas, cosas que pueden utilizar otras personas. O que a veces tienes en tu casa arrumado y no lo ocupas. Una computadora vieja que ya eso está ahí. Una computadora vieja. Así que tenemos bota de pisa, papeles, como se dice en nuestra casa, pero que le pueda ayudar a alguien más. Mira, entonces, se comunica y nosotros vamos, retiramos de domicilio también. Entonces, vamos, retiramos y esto le ayuda a otra persona. Y luego, mira, trabajamos algo muy lindo con los chicos de universidades. Porque, obviamente, como soy de la Universidad Central, en su momento como vicecoordinadora de los círculos de cultura de la Universidad Central, trabajábamos mucho en vinculación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me contacté con universidades y les dije a los chicos, hagamos vinculación a través de la fundación. Entonces, ellos vienen como voluntarios, hacen sus horas de vinculación. Y nosotros también tenemos más manos para poder hacer los kits, vamos a entregar, ellos ven otra realidad, se enteran, conocen, comparten. Y eso es lindo porque dices, wow, qué chévere trabajar en conjunto con la ciudadanía, ¿no? Te encuentras con otras realidades. Moni, entonces, vamos viendo. Te formas académicamente, empieza la vida de trabajo en la universidad, aparece la fundación donde vas consagrando tu voluntad de servicio. ¿Cómo es que llega? Llegamos al año 2022 en la cual Mónica Mosquera dice, pum, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, ¿qué fue lo que te motivó para candidatizarte? Bueno, sí debo decir, mira tú que yo estuve candidata concejal de Quito hace ya cuatro años. Me postulé por Concertación Ciudadana y tratando de, igual, buscar ese servicio a mi ciudad, porque veía mi ciudad, veo aún, que está tan venida menos, que no se logra engranar ese apoyo, ¿no es cierto?, en la sociedad quiteña. Y yo decía, algo está mal, tenemos que cambiar, siempre buscando ese bichito que llevo dentro de que se puede mejorar las cosas. Y estuve participando como candidata concejal. Ah, o sea que esta no es tu primera lead política, ya vemos, les decía. No, no, es la primera. Así que, miren, ustedes, dije, bueno, no gané, porque así son las cosas, pero luego dije, no quiero saber nada. Porque luego veía que el uno está con el otro, que luego se va en contra, que luego sí ha sido, bueno, es tenaz. Entonces dije, no quiero saber nada. Me centré en la fundación, en trabajar y todo, pero mira, tú, hace tres años fui elegida por mis compañeros de la Universidad Central del Ecuador como presidenta de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador. Entonces ahí es donde descubro también aún más, porque he sido presidenta de algunas facultades de la universidad, pero ahora ya ser la presidenta general, me llevó a entender que la lucha era aún más allá, ¿no es cierto? Entonces pelear por recortes presupuestarios que tiene la universidad pública. Que nos caen todos los años de la universidad pública, así es. Imagínate, tener que pelear porque se respeten los derechos de los trabajadores, pelear porque seamos reconocidos, nuestro tiempo, nuestro valor. Tuvimos que enfrentar una pandemia, imagínate donde se nos hace pagar horas, que no sabes a veces cómo recuperar ese tiempo. Que te mochan jubilándote, es increíble, es increíble. Que te jubiles y te dicen, no trabajo, le mochan 12 mil dólares, 20 mil dólares. Y en pleno siglo XXI, Mónica, se supone que ya estamos más racionales, pero sucede, que es increíble. Entonces, pelear contra todo eso, yo decía, no, las familias de mis compañeros, de mis empleados, no puede ser posible. Y así he estado, con testataria frente a la misma universidad, al gobierno, a todo, peleando por esa lucha gremial, me llevó a entender también este servicio que te digo, ¿no es cierto? De que digo, algo está pasando, algo más se puede hacer. Entonces, viene este proceso de participación ciudadana, donde yo ya no quería saber nada. Y te cuento que también soy presidenta del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de los Derechos Humanos. Que he peleado mucho ese activismo de la defensa de derechos humanos. Entonces, me dicen mis compañeros, y sobre todo hombres, debo reconocerlo, los compañeros hombres, más que las mujeres, me dijeron, Moni, ¿por qué no te postulas? Tú tienes una hoja de vida súper buena, veamos, analizamos, analizamos, y me dices, cumples con todos los requisitos. Entonces, me quedo un poco pensando, un poco todavía, así, como, déjenme pensar. Como en mi otra vez, ¿qué pasa? Sí, o sea, yo ya no quería. Y esto, entendía que es a nivel nacional, imagínate, estamos hablando de que es ir a visitar las provincias, y tú y yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? Pero bueno, entendí también que es el momento de que sí hay personas que están en ese Consejo de Participación Ciudadana, que han venido a menos ahora, que se enmarcaron solamente en sus grupos. En el chanchullo. En el chanchullo. En los panas. En los panas. Exacto. Imagínate, ¿por qué no podemos estar personas que hemos venido trabajando tranquilamente, honestamente, por las personas, por el país, por el pueblo? ¿Por qué no podemos estar ese tipo de personas? Entonces, yo dije, a ver, hagamos un mea culpa. Yo también he votado por gente que luego me ha arrepentido. Y dije, ¿por qué no podemos estar esas personas robas y buenas que queremos simplemente servir? Vamos, hagámosle. Entonces, en realidad, mis compañeros, como te digo, ellos me impulsaron muchísimo y me dijeron, Moni, hágale. Y nos fuimos, presentamos todo. Y mira tú lo lindo, importante. No necesitaste de partido político. Ni de partido político. No entré ni con mi misma fundación. No entré con ninguna organización social. Entré netamente como Mónica Mosquera, ciudadana. Ah, perfecto. Con tu nombre y apellido. Con mi hoja de vida, mi nombre y apellido, mi trabajo de 30 años. Y estuve escogido desde el inicio. Dentro de los 22 que salieron, no sé si tuviste el primer listado que salió, eran de 22 personas. Así es. Mónica Mosquera estuvo en el puesto 13 porque cumplía con los requisitos que se necesitaban. Entonces... Qué maravilla. Y es ahí donde ya se estas candidaturas del Consejo de Participación Social se separan de las de alcaldes perfectos y demás que necesitan de la venia de un partido. Aquí es la persona y su hoja de vida la que le califica para poder ser candidato. Exactamente, Pablito. Eso fue lo que sucedió entonces. Qué bien, mira. Ya subidas en esta candidatura. Luego dices, ¿cómo lo logro si no puedo hacer campaña? No puedo hacer campaña. Puedo hacer proselitismo político. No puedo decir, hey, voten por... Imagínate. No puedes decir que voten por ti. Totalmente desleal, totalmente injusta, me atrevo a decir. Pero ¿y cómo les conocemos entonces a los candidatos? Gracias a ti. A este cálculo que estamos haciendo. Porque mira tú, sí, debo reconocer como periodista que también soy comunicadora social, decirles a los amigos de los medios, muchas gracias, porque nos han abierto las puertas, porque es el único medio que tenemos para decirle a la gente. Yo he tratado de visitar algunas provincias, mira tú, desde el mes de agosto, conversando con la gente, con los amigos, llegando a ese radio, venga, como digo yo siempre, de los amigos. Por Dios, vuelva excelente multiplicador, porque yo no puedo hacer un proselitismo político. Sí puedo dar a conocer lo que soy, o sea, no puedes montar la tarima, regalar banderitas, nada de eso. Van de camisetas a calentarios, nada. 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 Pero qué raro, ¿no? Las reglas especiales de la democracia que vivimos, fíjate. Imagínate, entonces es bastante injusta esta campaña, pero creo yo que el pueblo sabrá decidir, espero que ellos puedan discernir, ¿no es cierto?, de los candidatos, que analicen de dónde viene en su trayectoria, su proceso, y puedan decidir y digan, ah, no, esta persona sí ha trabajado, sí ha hecho cosas, entonces eso hay que analizar muchísimo, muchísimo. Hablamos un poco de pedagogía, Molina. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cuáles son las funciones de los consejeros? Mira, ha habido gente que me dice, ¿ustedes hacen obras? ¿Son de algún partido? No, ahí hay que explicarles a la gente. Nosotros no pertenecemos a ningún, a ningún partido político, así que sean del partido que ustedes sean, pueden votar por nosotros, pueden votar por Mónica Mosquera, si usted es corriista, social cristiano, pachacuti, lo que sea, puede votar por mí, porque no me debo a un partido político. y el Consejo de Participación Ciudadana no hace obras, el Consejo está para vigilar, para fiscalizar, para transparentar los procesos que lleva todas las instituciones públicas del Ecuador. Ah, o sea, no solo es eso de designación de autoridades. No, no solamente es la designación. Este consejo anterior, o el que está por terminar, se centró netamente en la designación de autoridades, pero no vio más allá, o sea, no logró engranar a toda la ciudadanía, que es el propósito, al menos de Mónica Mosquera, y una de las propuestas, en impulsar esa red de participación ciudadana. Entonces, miren ustedes, y mira tú, Pablito, en la institucionalidad pública, existen oficinas, o un escritorio que diga, Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, debería existir. O debería existir en casi todas. Ah, porque en las central no hay. Ya, pero debería existir. Ándale, ya. Entonces, mira, en las que existe, no han logrado abrirse esas puertas. Te encuentras con las puertas cerradas, no hay personas que atiendan ese puesto, o ese escritorio. Y entonces, claro, ¿en qué se ha quedado? En que existen medurías ciudadanas, por supuesto, hacen asambleas ciudadanas, por supuesto, pero se quedan en sus mismas localidades, y no trasciende a ese engranaje que llegue al Consejo de Participación Ciudadana. Ah, no está articulado. No se está articulando. Entonces, obvio, por decirte, ¿cómo vamos a saber qué es lo que ocurre en la prefectura, no sé, de Guayaquil, si no nos comenta la ciudadanía que está pasando? ¿Cómo vamos a saber qué ocurre en la alcaldía de Bolívar, de, qué sé yo, de Guaranda, si no nos cuentan la gente? Entonces, esa es la red que se, que hay ese engranaje, que se logre empatizar todas las opiniones de la ciudadanía, que nos digan, mira, que hay que investigar, hay que haber algo. para eso estamos del Consejo de Participación Ciudadana. Algo que pongo como ejemplo, Pablito, siempre es... Porque me nació una duda con lo que me acabas de decir, pero cuéntame esto y después te pregunto. Ok. Algo que me, me, me siempre pongo como ejemplo, y que no lo digo yo, lo dice el New York Times, mira tú, vienen 300 buques chinos acá al Ecuador mensualmente, y se llevan toda la flora, la fauna que encuentran en las costas ecuatorianas. Mensualmente. Mensualmente. Y nadie dice nada y no nos dejan un centavo. No puede ser. No lo digo yo. En mar territorial. En nuestro mar territorial y también en las afueras, ¿no? Pero en nuestras costas se llevan todo. 300 buques chinos. Y mira tú, es que es una locura. ¿Cuántas toneladas se lleva cada buque? Uf. Es increíble. Y mientras tanto, aquí en nuestro país, ¿qué está ocurriendo? Encuentras hospitales que no tienen insumos médicos, por ejemplo. Y la gente dice, no puedo pagar, no me puedo hacer ver, no me puedo, no tienen ni el paracetamol, como dicen ellos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El Consejo de Participación Ciudadana, mira tú, en el artículo 208, numeral 8, de la Constitución, dice que tenemos total injerencia en ver estos procesos, en vigilar los procesos, en transparentar, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué si esos convenios se firmaron en gobiernos anteriores? Porque este gobierno no puede decir, a ver, revisemos el convenio. Entonces, el Consejo está para eso también, para decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con la institucionalidad del Ecuador? ¿Dónde están las instituciones que debían velar, vigilar por esto? Para eso también está el Consejo de Participación Ciudadana. Pero, ¿cómo es lo que nos engranamos, Moni? O sea, imagínate, quisiera saber yo lo que está pasando en la prefectura de Saruma. Perfecto. ¿Cómo es lo que yo, yo ciudadano, me entero lo que están haciendo ahí? Si no soy consejera, no soy consejero, no soy asesor. O sea, ¿cómo me siento? ¿O qué? Para poder, yo como ciudadano, enterarme lo que pasa, para poder transmitirlo al Consejo de Participación Ciudadana, el principal. Mira, ¿o es que hay una silla vacía en la cual me puedo sentar yo también? Una de las herramientas es esta silla vacía, pero también tenemos esto que se llama las vedurías ciudadanas, y eso lo tienen cada uno en estas oficinas, en los GATS, en todas estas instancias, ¿no es cierto? Entonces, en esas vedurías que no se queden netamente en la veduría, entonces el Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que debe hacer, ahora pedir esos informes. A ver, como tú dices en Saruma, por favor, de la veduría ciudadana de Saruma, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué hay? ¿Qué hay esos informes? Que se transparente y llegue, porque si no llega... Y eso tiene que llegar a la fiscalía tarde o temprano, o a contraloría, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos fiscalizar a la misma contraloría, decirle qué está pasando, qué está ocurriendo, por eso se le llama el quinto poder, y por eso les digo a los ciudadanos que nos están escuchando, mirando, que este es el momento, no seamos apáticos, juntémonos, digamos a ver qué es lo que está sucediendo, ahora viene un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, con gente prueba que vamos a votar, con gente que hemos visto su trabajo perfecto, ahora sí, miren, esto está ocurriendo aquí y acá, que ahora todos nos logremos empatar y digamos, hagamos de este Consejo de Participación Ciudadana algo que se active a nivel nacional, que no se quede solo en siete consejeros, que no se quede solamente en los partidos políticos como ha estado antes, sino que sea realmente de la gente. Interesante, muy interesante, así porque lo que sale en todos los medios y noticias de esto de que, uy, ya le votamos al cura porque era corrupto del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, manejan dinero en el Consejo de Participación Ciudadana como para poder ensuciarse de las manos, o de dónde viene esto de la corrupción y todo el tema, o sea, en dónde es lo que viene, digamos, el talón de Aquiles para los consejeros, que les pica la gana de ese chanchullos. Porque se centraron netamente en la designación de estas autoridades que tú mencionas. Entonces, por supuesto, se pusieron a decir, a ver, yo quiero el Contralor General del Estado, yo quiero el Defensor del Pueblo, entonces aquí somos intocables unos, aquí somos intocables otros. Ese es el poder político que viene, ¿no es cierto?, y que les ha hecho, pues, que sea esta cereza del pastel, digamos, para estos grupos de poder y estos grupos políticos. Entonces, por eso digo, hoy es la oportunidad de dejar atrás aquello y que vengamos los ciudadanos a decir, empoderemos con los ciudadanos. Alguien me decía, pero ¿cómo ir en contra del sistema? Usted no se puede ir en contra del sistema. Bueno, yo sigo creyendo en que el sistema vence el sistema. Y si con estos siete compañeros que vamos a llegar a ese consejo, con los siete más como suplentes, hagamos pues que este sea un nuevo sistema para contrarrestar al sistema que está de corrupción y de toda situación de antivalores, donde no se respeta ni la misma familia, Pablito. Hemos dejado de lado el núcleo familiar. Es triste, sí. Lo primero que existe en una sociedad es la primera cuestión, la familia. El núcleo familiar es la primera sociedad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos dejado de lado eso también y ahora vivimos también lo que estamos viviendo. Entonces, es justo y correcto el que nos empoderemos de este quinto poder ahora. ¿Cómo vamos a votar, Mari? Vamos a recibir tres papeletas del Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Ah, pues sí. Hombres, mujeres y nacionalidades, ¿no es cierto? Así es. ¿Tenemos que escoger un nombre en cada papeleta o cómo funciona? Ya, te cuento, Pablito, y les cuento a ustedes, amigos. El 5 de febrero van a recibir siete papeletas porque también acuérdate bien en la consulta popular. La consulta popular. Es otra historia, pero bueno. También me vas a contar eso. Bueno, vienen siete papeletas, pero ustedes deben, en tres de ellas, van a escoger, porque viene una papeleta por hombres, una papeleta por mujeres y una papeleta de pueblos y nacionalidades. Ustedes tienen que escoger solo, solo, tres hombres, tres mujeres y uno de pueblos y nacionalidades, una persona de pueblos y nacionalidades. Entonces, si usted escoge más de tres, se anula el voto. Ok. Menos. Sí puedes escoger. Puedes escoger uno, dos o hasta tres, pero si se pasa de tres, se anula el voto. ¿Pueden escoger uno solo? También es valido. ¿En qué casillero te encontramos? ¿En la papeleta de mujeres? En la papeleta de mujeres, Mónica Mosquera, Mónica Conca, porque habíamos tres Mónicas más, mira tú, pero, encuentran a Mónica Conca, una Mónica diferente, Mónica Mosquera, o se acuerdan del Mosquito Mosquera, que es mi pariente, a quien quiero mucho también. Sí. ¿Se acuerdan de él? Y dicen, es la Mónica Mosquera, casillero 15. Casillero 15, perfecto. Y firman. Entonces, ¿Cuántos, cuántos nombres femeninos hay en la papeleta? 17. Ah, mira, pensé que iba a haber muchísimos más, ¿no? No, 17 mujeres, 20 hombres, y 8, hay más hombres que mujeres, ya. 8 pueblos de nacionalidades, entonces, ustedes ahí van a escoger, como les digo, 3 hombres, 3 mujeres, y solo una persona de pueblos de nacionalidades, porque, mira, la gente no conoce, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debía haber hecho una campaña mucho más agresiva, si cabe el término, de cómo la gente debe votar para este Consejo de Participación, la gente no conoce, primero, ni qué es el Consejo, y segundo, cómo debe votar, la gente no sabe. Entonces, hoy, ¿pero no ha hecho nada del CNE por las candidaturas de ustedes? Bueno, sí, nos grabaron un spot publicitario para televisión y uno para radio, es el único mecanismo que tenemos, y obviamente, tú en las redes puedes decir, soy yo, pues no sé, aquí estoy, es lo único que tenemos, no tenemos más, entonces, eso es lo único que ha hecho el Consejo, y encima más, estamos vetados de hacer lo que te decía, proselitismo político, pero aún así, creo yo que la gente va dándose cuenta, va por lo menos, visibilizando, aunque yo digo, en un chorizo de candidatos, mira tú, que están, que es bastante, a alcaldes, a prefectos, a todo, encima más, tres de Consejo de Participación Ciudadana, la consulta, la gente se pierde un montón. Y ahí vamos a la consulta, viene una de las preguntas, que nos van a hacer decidir entre sí y el no, en contra del Consejo de Participación Ciudadana, o a favor, no estoy claro, cuéntanos, Moli, de esto. Bueno, no es que desaparece, la pregunta no es haciéndole desaparecer al Consejo, el Consejo subsiste, el Consejo va a seguir viviendo, lo que se le quitaría es la atribución, ¿no es cierto?, de esta designación de autoridades, o sea, nosotros seguimos vigilando, mirando, fiscalizando, pero ya no, esta designación de autoridades por la que se han peleado y en lo único que se han centrado ahora. ¿Y quién designaría autoridades? Pero mira tú, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, en cambio, Mónica Mosquera no está de acuerdo, ¿por qué? Porque mira, quieren pasarlo a la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional, otra vez, con una comisión, quieren ellos elegir las autoridades, ahí sí va a ser declarado por los partidos políticos que estén jugando a favor. Totalmente, pues totalmente, y otra vez el cenicerazo, el ven para mirarte, el hombre del maletín, la mujer del maletín, exacto, no, no, ni tremendo, no, imagínate, entonces claro, la gente dice, no, pero eso no dice, a ver, leamos los anexos, exacto, leamos las letras chiquitas, las letras chiquitas, sí o no, hay que leer las letras chiquitas, porque te dicen eso, claro, tú que dices, pero por supuesto que quiten las atribuciones, que desaparezca ese consejo, bla, bla, pero no te dicen el por qué ni cómo, entonces, eso es lo que tenemos que analizar los ciudadanos, los anexos, las letras chiquitas, mira, tú te dicen en una pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se elimine el número de asambleas? Por supuesto que la gente va a responder, Pablito, sí que se elimine, yo estoy de acuerdo, y no nos explica, las letras chiquitas, esos anexos, y qué es lo que te dice el anexo, que le van a quitar a las provincias pequeñas representación, por decirte, la provincia de Bolívar, tiene tres representantes en esa asamblea, le van a poner a una sola, y qué va a pasar, en cambio, con los asambleístas nacionales va a aumentar, si son 15, ahora serán 35, 37, no sean los que tengan que poner, y otra vez volvemos a lo mismo, entonces, se retrocedemos en el tiempo, 30 años, Mone, dolorosamente, pero no nos dicen eso, es increíble, eso es lo que no nos cuentan, exactamente, eso es lo que no nos cuentan, y que, claro, el CNE va a decir, no, pero si ahí están los anexos, pero es que la gente no se va a meter a estar leyendo los anexos, eso debería, el título grande delante de la pregunta, exactamente, entonces, yo estoy de acuerdo con dos preguntas de esa, de esa consulta que tienen que ver con el medio ambiente, porque defiendo mucho la naturaleza y el medio ambiente, y con las demás no estoy de acuerdo, en realidad, ya está claro con la suposición, una sí, y todo el resto no, no es ocho veces, no, sino, si lo has meditado, correcto, sí, 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 cuéntame entonces, como no puedes hacer campaña electoral para esta candidatura que tienes, ¿qué, cuáles son las ofertas? o sea, ¿puedes hacer las ofertas a los ciudadanos para, en tu candidatura, o tus propuestas para? Claro, mira tú, algo, bueno, mencioné ya una, dos de las propuestas, una tercera es que, como vengo de la institucionalidad pública, trabajando 20 años en la Universidad Central del Ecuador, trabajando dos años en la Asamblea Nacional porque también trabajé ahí, mira tú, me he llevado a entender cómo es el sistema público, entonces, entendiendo esa sinergia, yo digo, la gente debe entender que es diferente a lo privado, entonces, yo sí quiero crear una escuela de formadores de servidores públicos, porque la gente, mira, llega y no conoce ni siquiera su propia institucionalidad, no conoce ni su institución ni en dónde trabaja, por ejemplo, entonces, debe haber en cada una de estas instituciones públicas, una escuela de formadores donde gente capacitada, con experiencia, tanta gente desocupada que está en el desempleo y mira tú, puede apoyar, ayudar a que haya y se forme esta escuela, cosa que la gente vaya con conocimientos de que es la institucionalidad pública y puede ayudar de mejor forma, pues, de mejor manera, hablan de que los servidores públicos no atienden, no dicen, ahora ha cambiado mucho eso de la institucionalidad pública en el servicio, en la atención, sí, pero todavía falta y todavía hay que formar a las personas que llegan a la institucionalidad pública, entonces, yo sí quiero crear a través de esto esta red también de formadores de servidores públicos porque es para eso también está llamada este consejo de participación para que participemos de eso. ¿Maneja un presupuesto el consejo de participación ciudadana? Claro que maneja un presupuesto. ¿En qué números están? ¿En qué invierten ese dinero? Bueno, ¿en qué han invertido? Bueno, ¿en qué han invertido? Lastimos y lamentablemente no sabemos, eso es lo que desconocemos. ¡Miau! Eso es lo que no, o al menos yo desconozco. No hay cuentas públicas. No hay cuentas claras, públicas. Se supone que debe haber transparencia. Se supone, pero justamente eso es lo que lo que decimos, por eso es que digo que yo como comunicadora quiero, y ese es otro de los ejes de la propuesta de Mónica Puscar, transparentar y comunicar lo que se está haciendo. Que sea puerta abierta, que sea transmitido ahora con las redes sociales que tenemos tan bien enviar la información, que no sea puerta cerrada. O sea, vas a decir, esto estoy haciendo. Esto estoy haciendo. Así se está haciendo. Aquí estamos vigilando, aquí estamos fiscalizando, aquí estamos transparentando tal cosa. que la gente conozca porque mira, tú mismo me dices ahorita qué estarán haciendo. No sabemos. No se sabe. Se entraron en las autoridades y lo demás no sabemos. Por más que los consejeros de ahora nos digan, no, pues sí, seguimos, pero ¿cómo conoces a la gente si no le dices? Tiene que saber. Entonces, ese es el otro eje en donde es comunicar siempre las cosas que uno está haciendo porque es como yo te digo, como con la fundación, yo muestro, comunico lo que hago para que la gente vea mi trabajo y diga, ay, si esta persona sí está haciendo. O sea, vas a sacar por tus redes sociales. Claro. Un tuit, un TikTok, un Instagram, esto estoy haciendo. Y esto estamos haciendo, se ha logrado esto, se paralizó esta cosa que estaba mal, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Mira, tú has tocado los mismos concursos. Deben ser que no solamente que no solamente venga de eterno, sino que se puede presentar la gente común y silvestre que pueda también tener acceso a eso. Claro, porque debe haber un mecanismo para que los famosos concursos que lo mencionas tú ya no sean dirigidos al PAN. Es decir, ah, me gustaría que mi primo o mi amigo venga a ocupar este sitio. A ver, ¿qué es que eres vos? ¿Qué es que estudiaste? Tal, 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 tal. Y te hacen el perfil para que cuadre exactamente una persona. ¿Cómo evitar eso? Bueno, eso es lo que yo digo. Confiar en que venga gente con valores, gente que tenga sobre todo esa transparencia porque, ¿qué más? Claro, porque si no, es echa la ley, echa la trampa. Exactamente, echa la ley, echa la trampa. ¿Y de tus redes sociales las manejas todas tú? ¿Cuáles tienes? ¿Dónde te encontramos? Bueno, estoy en todas las redes sociales como Mónica Mosquera, Mónica Conca. Mónica Conca. No se olviden, Mónica Conca. Así es mi nombre. Alguien me decía, no, esto es solo por publicidad, por promocionarte ahorita en la campaña. No, 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 así es mi nombre. Así es mi nombre. Oye, es que mi papito, no sé, le gustaba mucho la cuestión de los rusos hace imagínate ni sé cuántos años. Entonces, mi hermana, tengo una hermana que se llama Galinka. Galinka Conca. Conca, claro, Galinka. Ok. Tengo un hermano que se llama Kenny Atahualpa porque le encantaba mucho Kenny Rogers. Ah, miren. Tengo otro hermano que se llamaba Luis Garrig por el famoso payaso Garrig. No sé si tú, el que decía estoy aquí llorando pero sonriendo, no sé cómo es de este payaso famosísimo a nivel mundial. Es decir, mi papá siempre ha sido. Y te contó tu papá de dónde salió la calle Mónica. Porque es hermana de Galinka, pues, son hijas de Yuri Gagarin, del hombre que pisó la luna. Ya. Por eso te digo mi papito. Sí, entonces. No, Gagarin no estuvo en la luna. El, perdón. El Yuri Gagarin. El primero en orbitar, creo que fue. Ese creo que fue. Ese. Sí, sí, el Gagarin. El Astro, creo que fue el primero. El Astro, sí, el gringo. Me está tomando la lección. Y todas las redes las manejas tú. Sí. O sea, si te pongo un tweet o un DM por Instagram, quien me responde es Mónica Mosqueda o tienes repartida la cuenta entre toda la gente y dicen, den viendo. No, imagínate, no tengo el presupuesto para poner un equipo como muchos otros sí lo tendrán. Entonces, a veces no alcanzo a contestarles con palabras, pero les pongo o un me encanta o un me gusta o un, qué sé yo, un emoji por ahí porque, claro, a veces, imagínate, contestar a tantas personas es bastante difícil, pero sí, trato de hacerlo porque yo manejo mis cuentas. Ya, perfecto. Comida favorita, bebida favorita, espirituosa y no espirituosa. Bueno, a mí me encanta mucho la comida italiana y el sushi, te cuento. Ya. Pero me encanta, me encanta la fritada. Ay, qué buena que es. Buenísima. Yo soy feliz con fritada o con choclo, con queso y llavas, me paso la vida así, no tengo problemas. Sí, y de bebidas, bueno, en realidad no bebo, no bebo bebidas, espirituosas. 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 Eso ni me traiga. La Mónica, por favor, una buena de whisky. Un whiskycito. Ya. Me parece más sano, más noble. Menos chuchaki. Menos chuchaki, porque sí, no, no, yo, así de lejitos, pero, pero me encanta, me fascina el jugo de maracuyá. Ah, mira, la fruta de la pasión. La fruta de la pasión, claro. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra propuesta que tengas, Moni, dentro de tu, de la candidatura de participar para el consejo? Bueno, nosotros. ¿Qué te falta contarnos? ¿Qué quieres que digas? Bueno, contarles que, como les decía, alguien me mencionaba de esto, de andar pidiendo, también me dijeron con esto de pedir el voto, y yo les decía, pero es que, ¿y entonces cómo más hacemos? Claro. ¿Cómo más podemos enfocarnos, no es cierto? Entonces, por ejemplo, de llegar a ese consejo de participación ciudadana, yo creo que sí hay que cambiar un poco esa, ponernos de acuerdo con el código de la democracia, porque tú ves que ahora hablamos de democracia, pero en realidad no hay un mecanismo de democracia en nuestro país. Tenemos 20 mil partidos políticos, 20 mil movimientos, y todos aquí, yo digo, mira, como en Estados Unidos, en Italia, por ejemplo, tú tienes dos partidos políticos. Sí, ya está, ahí ve. Se ponen de acuerdo entre los movimientos, e impulsan y sacan dos, como en Estados Unidos, igual, sacan dos, y ahí se enfocan las cosas. Aquí imagínate. No lo logramos, claro. Entonces, con decirnos, no, es que la democracia es la democracia. Sí, pero ¿cómo? Ordenémonos. O sea, a mí sí me gustan las cosas con orden, con organización. Entonces, imagínate ahora todo el mundo regados por todas partes. Entonces, ahí sí me gustaría a mí poder sentarnos con CNE, con analizar ese código de la democracia, analizar cómo, si venimos gente como un silvestre de los ciudadanos, ¿por qué no podríamos hacer proselitismo? Entonces, ¿cómo digo a la gente? Vea, conózcame, vote por mí. No hay cómo. Entonces, claro, es que no te enteras. Sí, hay que decirle nuevamente a estas personas, analicemos un poquito para que los próximos candidatos, claro, de poder a poder, de poder a poder. Así de siempre. Exactamente. Hay que sentarnos y decir, a ver, analicemos también esto de cómo se puede llevar la candidatura de los consejeros, porque vienen sin partido político, bueno, unos sí vienen, otros no vienen. No sé si tú has visto, unos salieron que con el mismo color de camisetas, que uno dijo soy abogado de tal. O sea, imagínate. Para tratar de asociar ahí al más conocido. Entonces, no, pues, o sea, se supone que los ciudadanos venimos a este consejo sin apadrinamiento de nadie. Entonces, ¿qué pasa con los que no tenemos partido político detrás o que no tenemos esa injerencia? Imagínate. En un mes no te alcanzas a dar la vuelta en la república. En un mes no visitas. El mismo presidente no ha. un mes, claro. Claro. Un mes tienes, claro. Ni el mismo presidente, creo, en dos, tres años, no sé cuántos años se pasó haciendo la visita al Ecuador. Imagínate nosotros. No, entonces, esos mecanismos sí que hay que cambiarlos. No ha llegado nadie todavía a tu puerta a decirle, vea, ingeniera, doctora, yo la colito con tantos votos, pero acuérdese de mí cuando me esté. Acuérdese de mí cuando vaya al qué sé yo, a la fiscalía o cuando tenga que nombrar, contra el oro o qué sé yo. No, mira, más bien lo que han tocado a mi puerta son organizaciones sociales. Han venido sobre todo organizaciones de mujeres, han venido organizaciones que defienden a los niños muchísimo, porque yo sí me englobo mucho en apoyar a los niños, porque creo que son los más vulnerables en nuestro planeta. Ajá. Entonces, este, y me han dicho, Moni, conocemos su trabajo, sabe qué, cuente con nosotros, le vamos a apoyar. Más bien, en ese sentido se han acercado. Ya. Gente que conoce mi trabajo, que me ha conocido durante años, y que también están en sus organizaciones, ¿no? Mira tú, soy actriz también. ¿Me fijas? Sí, soy actriz. Mira tú, eso no sabía. Nacional e internacional. Me acabas de sorprender, Moni, te juro, de verdad, a ver, cuéntame. No le diste mi currículo. No me hagas quedar. No, pues sí, mira tú, soy actriz. ¿Cuál, qué has producido? ¿En dónde te vemos? ¿En dónde te vemos? Mira. Only fans. Próximamente, nuevamente. No, o sea, yo estudié teatro, estudié guión y realización también, estudié actuación para cine y televisión. He venido también especializándome en eso. Y mira tú, la vida me abrió las puertas ya en la televisión, en la pantalla pequeña primero, en lo que era Pasada y Confeso y de la vida real. No me digas. Pero eso sí tiene ya sus años, ¿no? Por supuesto, yo igual llegué, puesita allá con 20 años a Pasada y Confeso y tuve co-protagónicos, protagónicos, trabajando con la gente de Coavisa, claro, mis compañeros, amigos de quienes les envío un abrazo inmenso, porque fuimos un grupo súper chévere, creo yo, hicimos historia en este país, mostrando que el Ecuador... A mí me gustaba mucho Pasada y Confeso, era jovencito también cuando lo veía. Tenemos generaciones que crecieron viéndonos y viendo la realidad que mostraba el Ecuador, porque eran investigaciones súper puntuales que ayudaban un poco a entender la problemática que vivíamos en ese momento. ¿Se pueden encontrar los capítulos electrónicos que están en YouTube? Están en YouTube. No me digas. Sí, mira tú, entonces... voy a buscarlo, porque me encantaba, me encantaba pasar de confeso, la verdad, y no sabía que habías participado tú ahí. Sí, ahí está. Ahí sí me tomaste la lección, sí, no leí esa parte. Claro, entonces en el mundo artístico, la nena mosquera, bueno, entre los amigos también... La nena mosquera. Siempre me han conocido así, como la nena mosquera. Ya, ahí sí, claro. Qué fuerte. Ahí sí, dice el Pablito. Claro, ahí sí, es que de una, Moni, claro, no sabía, qué locura. Entonces, imagínate... Entonces tienes relación con el mosquito. Claro. Que es Tío Segundo. No, somos primos, por ahí parientes. Qué fuerte, claro. Pero primo de mi papá, ¿sabes quién era? Ernesto Albán Mosquera, don Evaristo, Cudal y Chancleta, era primo de mi papá. Estamos cerca de la casa de él, ¿no? Sí. Claro. Entonces imagínate, creo que también corre por mis venas toda esta cuestión. Mi mami le gustaba cantar, mi papá tocaba la guitarra, un poco bohemio, le gustaba a mi papá muchísimo, y bailador. Sí. Es que a mí me encanta el baile. Ya. ¿Qué prefieres bailar, Moni? Yo prefiero bailar, salsa, merengue, cumbia, me fascina, y por supuesto también me gusta el house, el dance. Ah, perfecto. Me gusta muchísimo. Sí, también, pero así. Así, suave nomás, el tema del terreno. Sí, sí, sí. Así que, contarte que igual, luego fui actriz en ya la pantalla grande, como se dice, ¿no es cierto? Tengo siete largometrajes a mi haber. No me digas. He dejado en alto el nombre del Ecuador, en Los Ángeles, California, en Hollywood, he dejado en alto el nombre del Ecuador, sí, en Nueva York, así que. ¿Dónde encontramos tus largometrajes, Moni? Igual, están en YouTube. ¿Con tu nombre? No, están en Global Blue Films, porque las películas son del director Rogelio Gordón, también de este, el señor Rojas, Edgar Rojas, que ese se llamaba Ya no soy pura, una comedia muy bonita, comedia romántica, pero en las películas de Rogelio Gordón, con quien he trabajado mucho, es porque llevamos un mensaje propositivo, un mensaje y sobre todo hacia la familia, ¿no es cierto? Hay una película que me gustó a mí muchísimo, que se llama No todo es trabajo, ahí estuvimos, mira tú con el ángel de piedra, con Christian Harris. No me digas, pero, oye, qué locura esos son, tiempos lindos, claro. En esta película, lo que mostrábamos, era como cuatro familias diferentes, enfrentan sus problemáticas, sus realidades, pero que sobre todo, enfocarse en lo que es primordial, es menester, como por ejemplo los hijos, la familia, hay una escena que a mí me gusta muchísimo, en donde llega el papá cansado, él es bombero, por su trabajo, tiene que estar ahí y todo, ¿no? Pero llega su hija adolescente, está en el teléfono, su esposa está en el teléfono, él llega y las mira, las dos están en el teléfono. Y mira tú cómo este aparatito nos da, no sé si en realidad conectado o desconectado, entonces él hace un gesto como, ya basta, pues o sea, están en el teléfono, estoy aquí presente, con ustedes, ya sé qué, estamos comiendo, por favor, dejen ahí, entonces ellas también se quedan como así, no, wow, tienes razón, o sea, qué es lo que ha pasado, la comunicación, poder mirarnos a los ojos, estamos con los hijos, disfrutemos, estamos con tu pareja, disfruta, estás con tus papás, vivos, disfrútalos, es decir, ese tipo de películas, a mí sí me encanta, me encanta hacerlas, porque, bueno, te cuento que ha pasado y confeso, casi siempre era la violada, la maltratada, la pegada, entonces, sí, como que un poco solo encasillada, en esos papeles, porque, porque Mónica Mosquera, no era de las actrices, que te ponían cosas, no, no, yo los sentía, los vivía y lloraba, y salía, o sea, entonces, ¿y ahora eso que te ponen cosas para llorar? Claro, te ponen cosas para que llores, y trucos, no, yo, realmente, me estás descubriendo el mundo, me estás quitando la venda de los ojos, claro, cuando veo llorar a los actores y actrices, digo, mira qué buena, claro, no sabía que puede existir por atrás un poquito, si, si no puedes, imagínate, entonces, los buenos actores, y digo, somos, porque me considero en ese sentido, porque lo sientes, te metes en el papel, analizas el papel, ves la naturaleza del personaje, te metes, entonces, tratas de decir, así es el personaje, entonces lloro, me meto, me involucro, soy esa persona, entonces, claro, fue muy, muy, muy chévere, el trabajar en este tipo de películas, como te digo, más propositivas, que lleguen más a la gente, con un mensaje, de que puede ser mejor, siempre decimos, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, entonces, sí, me ha gustado muchísimo, este arte, este don, este talento que me ha dado Dios, la actuación también, y que sirva para, para una herramienta muy, muy importante, que es, sacar adelante, yo sigo insistiendo en el núcleo, que es la familia. La familia. Bueno, y veo que ya te picó el bichito de la política, porque, y me contaste que estuviste de candidata para concejal, ahora vas para el Consejo de Participación Ciudadana, luego, ¿qué? ¿alcaldesa? ¿presidenta? Mientras, el pueblo lo quiere, no, pero, déme en un balcón, déme en un balcón, pero, sí, siempre el servicio, mira, está ahí, o sea, qué lindo que, qué lindo que veas la política así, soy sincero, qué lindo que le veas así como servicio, porque mucha gente la ve, para enriquecerse, me meto, gano, y platita para mi bolsillo, aseguro, dos, tres generaciones, y el resto, yo te ofreí esto, anda a ver quién te da, pero qué lindo que concibas de la política como, como servicio. Es que, creo que eso te digo, a través de la Fundación, bueno, y en realidad, conmigo nace, mira tú, salí reina de mi barrio, reina de Solanda, crecí en el sur de Quito, y ese servicio como reina, a mis 19 años, imagínate, yo descubrí ese mundo más bien de servicio, y entonces veía que hay que atender a los niños del barrio, de la parroquia, que no sé qué, que había estas cuestiones, que hay que conseguir los voluntarios, que hay que llevarles no sé qué, que los abuelitos, y tanta cosa que, a mis 19 años, yo ya descubrí ese mundo de servicio, y me enganché, aún más, o sea, si ya de la iglesia, yo venía apoyando, y haciendo, como te decía, ahora con esto del reinado, me pareció un mundo increíble, y qué lindo, conocer que a través de ese reinado, podías hacer esta labor social, porque no es que el reinado, te quedas en mostrar la cara bonita, y en posar, y la foto, y la banda, no, atrás hay un año, de servicio a la comunidad, de, si eres reina, a ver, consigamos cosas, hagamos cosas, o sea, ese mundo de servicio, a mí me enganchó, de primerazo, me enamoré, de ese servicio, y desde ahí, es que he venido, trabajando, trabajando para esto, con los jóvenes, me acuerdo mucho, sabes, de que, de un grupo, que siempre recuerdo, con cariño, amigos por la vida, que era de la colmena, del sur de Quito, como yo les molestaba a ellos, de la más alta sociedad, o sea, sí, y con ellos trabajando, con los chicos de la ferrovia, Nueva Esperanza Juvenil, por ejemplo, y también, con los chicos rockers, del sur de Quito, porque también, en mi adolescencia, a mí me gustaba muchísimo, el rock, y todavía me gusta, por supuesto, y vas de negro, así también, de negro, y por supuesto, ¿qué grupo es el que más, te gusta de rock, Mónica? Bueno, a mí me encanta mucho, Led Zeppelin, por ejemplo, ah, el clásico, sí, pero nada de trash, trash metal, esas cosas, bueno, no tanto, o sea, mover el pelo así, nada de eso, no tanto, por ahí habían dos, tres canciones, ¿no? que sí me gustan, de Pantera, por ejemplo, que te gusta, Daisy, Daisy, Metallica, por supuesto, claro, y de la época, de los noventas, Nirvana, y todo lo demás, o sea, sí, me gusta, entonces, también conociendo con los chicos del sur de Quito, con los rockers, como digo, también creo que no nos quedamos en esa, en ese encasillamiento, de ser los rockeritos y ya, también hacíamos cosas propositivas, y nos juntábamos los chicos por sacar adelante, el trabajar por los chicos rockeros, las mujeres rockeras, sus hijos, es decir, todo este servicio, como te digo, siempre sacando adelante procesos, proyectos, siempre he estado ahí, entonces, siempre fue ese alimentarme, alimentar, 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 estos, estos, estos episodios que te cuento de mi vida, ¿no? Entonces, que la gente un poco conozca más profundo, y qué chévere, lo que hacemos en este carpool, porque la gente te conoce aún más, así es, aún más adentro, qué has hecho, qué has propuesto, entonces, sí, es ese caminar. Siempre el tiempo en los carpools, Moni, vuelan, ya estamos por llegar a la hora, y yo les dejo siempre a las personas que me han acompañado aquí, un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, lo que tú quieras, para que nos cuentes a los seguidores de Ciencia de la Vida Cotidiana, ¿por qué debemos elegir el nombre de Mónica Mosquera? La papeleta de Mujeres para el Consejo de Participación Ciudadánica y Control Social. Bueno, porque soy una mujer sacando adelante a mis hijos, soy una mujer cabeza de hogar, soy una abuela chocha, que me encanta mi nieta, que descubrí ese mundo tan bien, entonces, quiero dejar este mundo mucho mejor para mis generaciones, quiero decirle a los ciudadanos que es el momento de empatarnos, de decir, seamos más apáticos con nosotros mismos, vivimos en un mundo de violencia tan grande, cada día es violento hasta el cruzar la calle, hacer la fila en el banco, todo es violencia, entonces, que traigamos a nuestras familias más la ternura, la paciencia, la tolerancia, porque eso es lo que nos va a llevar a no estar tan estrictos, estresados, para evitar que tengamos paciencia con nuestros hijos, con nuestros nietos, que sobre todo con los niños trabajemos desde la ternura, no con violencia, eso va a ayudarnos a tener por lo menos un mundo mejor, que respetemos a todos los seres humanos, a la naturaleza, que nos respetemos entre nosotros, es importante y menester decirlo y mencionarlo, que crean en Mónica Mosquera, no solo por lo que les dice, sino por lo que ha hecho y por lo que hace, que ustedes vean en mis redes sociales, como les digo, en todas las redes sociales, como Mónica Mosquera, Mónica Conká, miren mi trabajo, miren quién soy, analicen mi currículum, vean mi hoja de vida, y que ese 5 de febrero, cuando vayan a las urnas, se acuerden de una mujer transparente, que lo único que quiere, es servir, y no servirse, de ese cargo al que vamos a llegar, así que espero que ustedes voten a conciencia, analicen bien, y pueda ser un mejor futuro para todos. Móni, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos aquí, en Ciencia en la Vida Cotidiana, y ya lo tienen, Mónica Mosquera, candidata al Consejo de Participación Ciudadana, y Control Social, en estas seccionales, del 5 de febrero de 2023. Casillero 15. Casillero 15. Adiós, que tengan un buen día. Adiós, bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias.